Segundo día de actividad en el Bupa Tour Championship, nuevamente PGA Tour Latinoamérica visitando el espectacular campo de PGA Riviera Maya. Vamos a la acción con el neozelandés Harry Hillier. Había hecho bogey en el 13, en el par 5 del 14, sabía que necesitaba sacar a Prochipot. Vamos a ver si lo lograría. Claro que sí, con esto se recuperaba, para ponerse uno sobre par en el día, con total de dos bajo par, empata el segundo lugar. El mexicano Álvaro Ortiz, busca la segunda victoria de su carrera en el BGA Tour Latinoamérica. Recuerden que en 2020 ganó el abierto mexicano de golf. En el hoyo 10, se dejaba una buena oportunidad para Verdi. No la iba a desaprovechar. Con rondas de 70 y 72, también está en la segunda posición. El canadiense Miles Creighton no quiere depender de otros resultados. Para mantenerse como número uno de la Total Play Cup, luego de hacer Verdi en el 11, se llevaba este Verdi de dos spots en el 14 para llegar a dos bajo par y colocarse en el segundo sitio. Otro que subió al segundo puesto fue el mexicano Jorge Villar, gracias a que firmó la mejor tarjeta del día con cuatro bajo par 68. Pero todos siguen persiguiendo al estadounidense Justin Doden, quien hizo 37 de ida, pero en la vuelta recompuso la ronda con Verdi consecutivos en el 11 y en el 12. Aquí también en el 14 bajaba el par. Pero ojo, no terminaba aquí. En el intimidante par 3 del 15, un doble bogey frenó su impulso. Nos movemos al par 3 del 17. Donde atacaba de esta manera el green, todavía tenía un largo pot para Verdi. Y esa pelota iba a terminar en el fondo, con acumulado de 6 bajo par, es el único líder.